Música Eres como un cabrón intenso, juventud eterna, amor y lo perverso Siempre prendas en esa carne de sangre, si me llevas la tierra con tus pies de atrás Mi alma blanca, mi alma blanca, mi alma blanca Mi alma blanca, mi alma blanca Siempre juegues, más que ayer, más que ayer, tu eres más que ayer Pero si me llevas calcón, ni la cuchillo Eres como un cabrón intenso, juventud eterna, amor y lo perverso Siempre prendas en esa carne de sangre, si me llevas la tierra con tus pies de atrás Mi alma blanca, mi alma blanca Si tú eres mi alma blanca Si no eres mi alma blanca Mi alma blanca, mi alma blanca ¡Lisa cuchillos! ¡Chao, gracias!